Para Cristin, con mucho cariño Báilalo viejo Pagando voy por la vida El mar recorriendo el mundo Si quieren que yo les diga No soy un alma sin dueños A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gavionas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Y al día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra Se le va Bajando voy por la vida Mar recorriendo el mundo Si quieren que yo les diga Yo soy un alma sin dueños A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Miento, soy muy sincero Y soy como las gavionas Miento, soy muy sincero Cuando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Y el día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra Señores, adentro del mundo Con sus